Hola, soy Alejandro Silva, alumno de la institución profesional de Salesana Escarabanchel y en este vídeo vamos a hablar un poco de la empresa Tesla y fundamentalmente hablaremos de la parte de energías, que es lo que nos interesa. Como todos sabéis, Tesla es una empresa, Tesla Motors, obviamente creada en Cinecall Valley, como todas estas empresas de nuevo orden, que tienen una conciencia más ecológica, digamos. Esta es por Elon Musk y por lo que se conoce sobre todo es por fabricar coches eléctricos, pero también produce baterías llamadas Powerwall y unos techos solares, que ahora mismo lo veremos. Aquí en la página principal de Tesla, obviamente nos viene Model X, Model S, Model X, Model 3, que son los modelos de coches que tienen. Y aquí tiene un apartado que es Energía, que es donde vamos a ver. Clicamos aquí y nos muestra el Powerwall, que es el primero que vamos a hablar, y el techo solar. El Powerwall, como se puede ver aquí, es una batería para una casa de autoconsumo. Una casa, digamos, abastecida con energía solar, con esta batería. Como aquí nos dice, abastecida 100%. Con esta batería podría esa casa ser totalmente autosuficiente. Bueno, aquí la propia página, de hecho, de Tesla nos deja hacer un pequeño predimensionamiento. Y para qué te gustaría tener también consumo eléctrico. Bueno, todo esto es tema monetario, no nos interesa. Aquí dice cómo trabajaría. Es lo típico, las placas solares fotovoltaicas trabajan durante el día y van cargando la batería. Y por la noche, la batería es la que hace todo el trabajo eléctrico. Se puede ver bastante sencilla, bastante bonita. A mí me parece bastante bonita. Aquí se puede ver un poco el interior. Muy ligeramente. Se ve que tiene aquí el reflejador. El inversor. Aquí están todas las baterías. Y aquí estará el punto de prensa, como dice aquí. Y ahora vamos a ir a las características técnicas, que es lo que nos interesa. Dice que tiene una capacidad de 13,5 kWh. Está bastante bien el nivel de descarga de 100%. Eficiencia 90%, ciclo completo. También está bastante bien para eso en la batería. Potencia 7 kW pico y 5 kW en continuo. Aplicaciones compatibles, autoconsumbre energía solar, como ya he comentado. Las funciones de reserva e independencia de la red eléctrica requieren un hardware adicional que no están disponibles actualmente en España. Esto es el problema que tenemos aquí en España. Esta clase de tecnología, por temas legales, no está muy permitido. Tiene una garantía de 10 años. Es algo, una garantía bastante amplia para ser una batería. Una batería, además, de esta importancia y de este tamaño. Dice que es escalable. Por lo tanto, por lo que interpreto aquí es que hasta 10 unidos de Powerwall, lo que dice aquí es que podrás unir en serie hasta 10 unidos de Powerwall para tener toda esa capacidad de baterías. Temperatura de funcionamiento de menos 20 a 50 grados. Aquí tiene un rayo de temperaturas bastante amplio. Las dimensiones, bueno, aquí la vemos. Tiene de alto 1.150 milímetros a 1 metro y 1 metro 15. De ancho tiene 155 milímetros, muy poquito, es bastante fina. Y de largo tiene 775 milímetros. Entonces, bueno, para ser, bajo mi punto de vista, para ser un producto tan potente, tiene un tamaño muy pequeñito. 125 kilos, claro, es muy compacto, obviamente. Instalación, montaje en el suelo, en la pared interior o exterior. O sea, que también es fácil de montar en cualquier lado. De hecho, aquí las imágenes de antes nos mostraban que se instalaba fuera de la casa. Y certificación, dice, conforme a las normativas internacionales de los códigos de la aeroneléctrica. Ya, pues, lo he comentado antes, pues, ya depende de cada país y cada especificación que tenga. También pone aquí, que esto es muy interesante, que a través de tu aplicación puedes ver, obviamente, si tienes todos los productos Tesla, pues ya es lo máximo. Pero a través de una aplicación puedes ver tu consumo eléctrico, el nivel de carga que tiene la batería, lo que está consumiendo tu casa, está bastante bien pensado. La verdad es que esta clase de empresas, como hemos dicho antes de Silicon Valley, tiene una mentalidad y un enfoque que a mí personalmente me parece el adecuado para seguir avanzando hacia el futuro. Y bien, ahora vamos a ir con el techo solar, que me ha parecido aún más curioso, porque nos deja, además, diferentes gamas que parecen tejas, no parecen ni siquiera placas fotovoltaicas. Aquí no tienen diferentes tipos, podemos ver que parecen tejas normales y corrientes, incluso esta que dice pizarra, estos son placas fotovoltaicas, camufladas, que es lo único, es lo que tiene así más también, más especial, con diferencia de otras tejas solares, que se ve que es un producto solar. Bueno, aquí nos dice energía solar, energía ecológica para sogar, ya lo sabemos. Aquí nos dice que podemos combinar con el Powerwall de Tesla, obviamente, que nos van a vender sus productos, aquí también nos venden sus productos para reservarlo. Pesteros solares invisibles, lo que yo ya había dicho, tienen diferentes además tipos de, como bien, aquí tienen diferentes tipos de acabado, para camuflar la placa fotovoltaica. Aquí se puede ver también que son de alta resistencia, le tiran una bola de granizo a 160 km por hora. Y aquí podemos ver dos pizarras normales, como se han roto completamente, sin embargo, este vidrio solar de Tesla aguanta la prueba del impacto. Bien, venimos aquí a especificaciones y vemos que son muy pequeñitas, de 184 mm por 365 mm, son, pues eso, como una teja clásica, pero con la particularidad de que con esta teja puedes obtener energía del sol, gratis. Garantía de las tejas, esto me pareció muy gracioso, muy curioso, infinito o la duración de su casa, lo que os sucede primero, o sea que estas tejas, supuestamente, según Tesla, son duraderas, tanto como tu casa. Garantía de suministro, 30 años, garantía de climatización, 30 años, bastante pendiente de techo, de 14 a 90 grados, ¿de acuerdo? Índice de impermeabilización, que esto no tengo ni idea, la verdad, lo que es, sinceramente. Índice de resistencia al viento, índice de resistencia al fuego, estos eran, pues, como lo he mostrado antes del impacto. Las condiciones que tiene, o sea que se ve que es un producto muy resistente ante el entemperio, obviamente, para tener una garantía infinita y ser más que una teja, que va a estar siempre en el entemperio, me parece un producto muy recomendable. Esperemos que España se ponga las pilas y pronto podamos tener esta clase de productos aquí. Pues nada más, un saludo, espero que haya gustado el vídeo.